Muy buenas tardes, mis estimados estudiantes del curso de Física 1. Sean todos bienvenidos y bienvenidas a este curso maravilloso de Física 1. Y ahora para ustedes su profesor ingeniero Pedro Sánchez. Bueno, me presento. Mis estudios académicos, soy ingeniero mecánico, egresado de la Universidad Nacional de Tacha, con una maestría en matemática, educación, mención matemática, egresado de la Universidad Nacional de Tacha y de la UNED también, abogado de la república, egresado de la Universidad de Medios Marinas, convenio con el IEXIT, y actualmente estudiante de la maestría en Derecho Procesal Penal de la Universidad de Los Ángeles. Bueno, muchachos, espero que en esta introducción de antemano desearles los mejores de los éxitos, que la materia les llegue lo más posible a ustedes de una manera certera. En esta oportunidad les voy a dar una breve introducción a lo que es la materia. Dentro de la plataforma van a encontrar un archivo en PDF donde va a aparecer la programación de la materia como tal y van a poder visualizar las fechas de los parciales, de las pruebas que vamos a tener. Le adelanto que también vamos a tener encuentros presenciales, uno por semana, del tema. Generalmente ese tema va a ir, digamos, ligado a aclarar las dudas, porque va a ser un encuentro, porque parte de la materia va a estar dentro de la plataforma. Van a tener un material escrito y audiovisual, donde van a poder estudiar desde ya, a partir de allí, y de todas maneras yo voy a reforzar por allí creo que la clase de vectores de la primera unidad, que no la vi ahorita en la plataforma, no sé si es que se desapareció, pero si no la voy a volver a montar, para reforzarla y las otras unidades también, reforzar la intensidad en la clase presencial o sincrónica. Bueno, los acuerdos de la materia lo van a encontrar también en el PDF, voy a hablarles un poquito de la materia, las fechas no las voy a decir ahorita por acá, porque la cuestión de que, como todos sabemos, hay problemas eléctricos o a veces internet, y entonces a veces es muy difícil decir la fecha exacta, pero sí la voy a colocar en el PDF que va a estar dentro de la plataforma. Hayan a ver las fechas tentativas de las evaluaciones. Bueno, vamos a hacer una breve introducción a lo que es la física 1, como digamos como herramienta básica para los próximos, para los futuros ingenieros. Y vamos a hablar de la, vamos a hablar, vamos a tratar básicamente en lo que son cuatro módulos, ¿no? El primero que está es sistema de unidades y vectores, donde vamos a hablar de lo que son cantidades físicas, sistema de unidades, conversión de unidades, análisis dimensional, sistema de referencia, definición de vector y escalar, propiedades de vectores en el plano y en el espacio, componente de un vector y vector unitario, suma y resta de vectores, multiplicación de un vector por un escalar, producto escalar y ángulos entre vectores, producto vectorial. Este esta ecuación del plano, ecuación de punto pendiente normal y ecuación general del plano, si la vamos a tocar por allí, pero creo que no van a ser temas, no van a considerar para evaluar, pero considero que sí se debe saber, pero no es tan elemental. Esa evaluación va a aparecer con la fecha, como ya lo dije, dentro del PDF que les voy a enviar. Va a tener un 20 por ciento y recuerden cuando esta unidad es muy importante porque los vectores se van a utilizar próximamente, si los que van por ingeniería industrial, en su curso de mecánica 1 van a traer muchos vectores, entonces hay que ponerle bastante atención a este punto, ¿no? Esa evaluación va a tener un porcentaje del 20 por ciento y va a ser de carácter individual, va a ser una evaluación que voy a enviar, se la voy a enviar para que la resuelvan y ustedes me la tienen que retornar en un PDF. El módulo 2, que está relacionado a lo que es cinemática de la partícula. Fíjate que el módulo 1 aquí era sistema de unidades y el módulo 2 es cinemática de la partícula. Entendiéndose por cinemática, que es el estudio del movimiento importando las causas que originan, sin importar, perdón, el estudio del movimiento sin importar las causas que originan este movimiento. Es decir, simplemente vamos a estudiar que un móvil se mueve de un punto a otro, ¿sí? Y lo único que nos va a interesar si parte con velocidad inicial y llega con una velocidad inicial, ¿qué distancia recorre y el tiempo? No nos va a interesar qué produjo ese movimiento. Bueno, entre este módulo 2 vamos a ver lo que es movimiento en una dimensión, desplazamiento, tiempo y velocidad, velocidad media, velocidad instantánea, aceleración media y instantánea, movimiento con aceleración constante, caída de cuerpo, movimiento con aceleración variable, análisis geográfica, movimiento en dos dimensiones, vectores de posición y velocidad y el vector aceleración y lo que es movimiento de proyectiles. El movimiento de proyectiles donde se van a combinar lo que es el movimiento horizontal con el movimiento vertical. Esta unidad 2 la vamos a fraccionar en dos evaluaciones, ¿sí? En una que vamos a evaluar el tema 1, vamos a fraccionarla, vamos a separar en un tema, que es movimiento en una dimensión, desplazamiento, tiempo y velocidad media, instantánea, aceleración media y instantánea, movimiento con aceleración constante. Y dentro de esta misma unidad vamos a evaluar una tercera evaluación, que vamos a ver lo que es caída libre, movimiento con aceleración variable, análisis de gráfica, movimiento en dos dimensiones, vector posición y velocidad y el vector aceleración y movimiento de proyectiles. ¿Ok? Bueno, en el módulo 3, que es dinámica de la partícula, y entiéndase por dinámica, que es el estudio del movimiento importando las causas que lo originan. Fíjate que cuando hablaba del módulo anterior, del módulo 2, dije que la sistemática era el estudio del movimiento sin importar las causas que lo en el módulo 3, es dinámica, que es el estudio del movimiento importando ahora las causas que lo originan. Es decir, aparte de saber, un ejemplo, que tengo un problema, un móvil que parte de hacia B, con cierta velocidad y recorre una distancia y recorre una velocidad final, y tarda un tiempo, a nosotros también nos va a interesar, en este punto, lo que es qué produjo ese movimiento. Es decir, si se le aplicó una fuerza a este móvil, si de pronto la superficie como tal, tiene un roce, si no tiene roce, ¿verdad? Y, por supuesto, aquí vamos a analizar lo siguiente, ¿no? Vamos a estudiar a profundizar lo que es concepto de fuerza, la primera, segunda y tercera ley de Newton, ¿sí? Definición de masa y peso, que está dentro de la segunda ley de Newton, aplicaciones de las leyes de Newton, visualización de diagramas de cuerpo libre, partículas en equilibrio, y dinámica de la partícula con fuerzas de función. Entonces, fíjate que este tema va a ser bastante bonito porque va a combinar lo que son las otras dos unidades, la unidad de vectores con la unidad de cinemática, porque dentro de los problemas de dinámica no es que nos vamos a defender de la cinemática de la partícula, por el contrario, nos vamos a traer esos conceptos, por lo menos, un ejemplo, muchos ya habrán visto en su bachillerato, o se recorrerán, perdón, de su bachillerato, lo que era la segunda ley de Newton, que era fuerza igual a la masa por la aceleración. Y entonces, bueno, el problema me da en la masa y yo debería tener o conseguir lo que es la aceleración. Entonces, en este caso, pues, esa aceleración la vamos a conseguir a través de la cinemática de la partícula. Ya van a ver esos problemas que van a ser bastante chéveres. Bueno, este este módulo, que es el módulo 3, lo vamos a hacer completamente en una relación 4, donde los temas a evaluar van a ser conceptos de fuerza, primera ley de Newton, y marcos iniciales, definición de masa y peso, segunda ley de Newton, tercera ley de Newton, este, la aplicación de estos problemas, entre los otros puntos que ya nombré al principio, que son fuerzas de expresión. Este porcentaje de esta valoración va a ser de 20%. La característica individual, igualmente les voy a enviar el examen para que lo efectúen, me lo devuelvan en un PDF. Tratemos, por favor, de ser lo más sincero posible, que la nota sea de ustedes. ¿Qué hacen con engañarse de pronto? Uy, saqué 100, pero no se me ayudaron con la tarea, con la evaluación, perdón. Entonces, vamos a tratar de ser un poquito sinceros. Conmigo pueden consultar vía plataforma, vía WhatsApp, o cuando quieran y bien gusten, que tengamos la disponibilidad, podemos hacer una clase sincrónica, donde traemos los temas, que de pronto queden vacíos, o en la clase presencial que vamos a... Bueno, finalmente, vamos a tener lo que es el módulo 4, que es trabajo y energía. Este trabajo se define como la fuerza por... El módulo de la fuerza por el módulo del desplazamiento por el cuseno del ámbito. Fíjate que el trabajo es, digamos, parte de lo que debe la energía que debe acumular un cuerpo para realizar un evento físico, ¿no? ¿Sí? Si lo miramos a ese punto, es decir, yo necesito mover una silla, entonces yo necesito tener cierta energía para mover esa silla de posición. Necesito tener una fuerza involucrando, en este caso, la distancia y depende cómo yo agarre la silla, entonces le tendría que meter el cuseno del ángulo. Eso es que la fórmula dice W, que se define como trabajo, va a ser módulo de la fuerza por... El módulo del desplazamiento por el cuseno del ángulo. Entonces, dentro de este módulo de trabajo de energía, vamos a tener lo que es trabajo efectuado por una fuerza constante, trabajo efectuado por una fuerza variable, energía cinemática y teorema del trabajo de la energía, fuerzas conservativas y no conservativas, energía potencial, energía potencial elástica, energía potencial gravitatoria, conservación de la energía, sistema conservativo y no conservativo, y potencia mecánica. Fíjense que cuando lleguemos a ver esta unidad mediante, vamos a tener, vamos a necesariamente requerir del conocimiento absoluto de las tres unidades anteriores. ¿Por qué? Porque si nosotros estudiamos solamente para presentar el primer examen y nos olvidamos, entonces en el último examen vamos a tener que repasarlo del primero también. Entonces, les invito, por favor, a llevar una secuencia y tratar de, en lo posible, si no comprenden alguna información de la que se está transmitiendo, por favor, comunicarse conmigo para buscarle un asunto. Este módulo lo vamos a evaluar en una quinta evaluación, que va a tener también, va a ser individual y va a tener un porcentaje del 20%. Igualmente, los temas que se van a trabajar aquí son trabajos efectuados por una fuerza constante, trabajos efectuados por una fuerza variable, energía cinética, y la teoría del trabajo y la energía, fuerzas conservativas y no conservativas, este energía potencial, elástica, energía potencial gravitatoria, todos los tipos de energía, conservación de la energía y sistemas conservativos y no conservativos. Ahí vamos a hablar bastante, porque recuerden que los sistemas conservativos son los que se considera que en la superficie no tienen roce, o sea, no hay pérdida, hay pérdida de energía de ningún tipo, y los sistemas no conservativos cuando se considera que la superficie van a tener roce. Bueno, eso lo vamos a profundizar un poco más cuando tengamos la oportunidad de tocar este último tema, por favor de Dios. Entonces, como ya les dije, esta evaluación tiene un 20%, también va a ser enviada, esta quinta evaluación va a ser enviada también a través de plataforma, donde ustedes me van a devolver un PDF. Les agradezco algo inmensamente que por favor los exámenes que estuve en que me envíen, las evaluaciones que me envíen, que tengan nitidez. El trimestre pasado por ahí tuve estudiantes que enviaron imágenes que eran de muy poca calidad, que no, digamos, no se veían muy bien, y créanme lo que prácticamente es imposible corregir un examen de esto. Sin embargo, a esa persona que me enviaron esos trabajos así, cuando no los pude visualizar, pues yo leí la oportunidad que lo enviaron. Pero no es la idea, la idea es que si esto queda claro, por favor, la envíen lo más sentido posible, que yo, ustedes agarren cuando lo escanean y yo vean, ah, sí, pero eso lo puede leer. Yo, ¿por qué? Prueba, repito, este trimestre lo estoy dejando claro en la traducción, que yo no pueda leer, no voy a corregir. Entonces, posiblemente su evaluación le va a aparecer con uno. ¿Ok? Porque si no puedo leer, si no puedo visualizar los procedimientos que hicieron, entonces no les puedo evaluar absolutamente nada. Bueno, muchachos, no me queda más que decirles, perdón, desearles el mayor de los éxitos en esta materia. Cualquier cosa, también está mi correo electrónico, pueden conseguir en plataforma. Por ahí en el PDF que les voy a dejar de la programación, yo mediante hoy, si lo voy a apuntar, van a encontrar mi número telefónico, me pueden escribir para cualquier cosa, vía WhatsApp. Si no, les contesto de momento porque de pronto estoy en otra actividad, pero yo seguramente les voy a dar respuesta y les voy a dar respuesta también por plataforma. Les voy a dejar que, una vez le dé respuesta en WhatsApp, también les voy a decir que les respondí y va a aparecer una nota automáticamente en WhatsApp también. ¿Ok? Entonces, para que sepan que estamos prestos para servirles y, bueno, el deseo es mayor de los éxitos. Muchas gracias por su amable atención y estamos en contacto. Que tengan una feliz y bendecida tarde. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!